29 de agosto de 2024, uno a uno, fueron llegando los 128 integrantes de la nueva legislatura al recinto que se ubica en la esquina de Paseo de la Reforma e Insurgentes. En punto de las 12 del día, arrancó la sesión constitutiva bajo la presidencia de la Mesa de Decanos, encabezada por Manlio Fabio Beltrones Rivera, quien tomó protesta estatutaria a las y los 128 senadores que estarán en funciones durante los próximos seis años. Y les pregunto, ciudadanas senadoras y ciudadanos senadores electos, protestáis guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de senadora y senador a las 66ª y 67ª legislaturas del Congreso de la Unión. Acto seguido, el coordinador de Morena, Adán Augusto López Hernández, propuso a nombre de la Junta de Coordinación Política la conformación de la Mesa Directiva, misma que fue votada y aceptada, y que le concedió la presidencia de la misma al senador Gerardo Fernández Noroña. Quiero agradecer particularmente a mi fracción Morena por haberme propuesto para esta responsabilidad y a nuestros compañeros, compañeras de partidos hermanos, el Partido del Trabajo, el Partido Verde, pero quiero agradecer a todas las fracciones parlamentarias, al Partido Acción Nacional, al Partido Revolucionario Institucional, al Partido Movimiento Ciudadano, haber respaldado con su voto que esta Mesa Directiva tengamos tan enorme honor y tan grande responsabilidad. Y en cumplimiento con la obligación de velar por el buen funcionamiento y gobernabilidad de la Cámara de Senadores, hago de conocimiento de esta Asamblea que propondremos desde la Junta de Coordinación Política la extensión de la Mesa Directiva de este Senado de la República a cuatro vicepresidentes, es decir, una o uno más y tres secretarías adicionales. Así inició una nueva etapa y de esta forma la Cámara Alta se manifestó lista para el siguiente capítulo en San Lázaro, ahora para la sesión de Congreso General. Domingo 1 de septiembre de 2024. Minutos después de las 17 horas, arranca la sesión a la que asisten 126 senadores. Y al sonar la campana, inicia formalmente el primer periodo ordinario del primer año de ejercicios de la 66ª legislatura. Cual dicta el protocolo, suena el himno nacional y posteriormente la secretaria de Gobernación hace entrega del sexto informe de gobierno. El Congreso retoma al orden del día y comienza el debate. México exige que los trabajos legislativos que hoy iniciamos estén sustentados en el respeto de sus argumentos y principios de cada una de las fuerzas políticas representadas en este honorable Congreso. Iniciamos esta legislatura con una mayoría efectivamente ganada en las urnas, producto de una contienda electoral profundamente inequitativa. Las y los legisladores de Morena nos sentimos profundamente orgullosos y agradecidos de continuar con la transformación de México. Lo haremos de manera responsable, pero firme, impulsando nuestro proyecto sin avasallar, pero de acuerdo al mandato soberano del pueblo, para seguir transformando este país. Dos horas de la sesión de Congreso General, reflejo de lo que nos depara en este primer año de ejercicio de la legislatura 66. ¡Gracias!